Te motiva que al baile Looney Tunes, más flow, más flow Cuesta todo un poco para Baby Ranks Nena yo te quiero tener Me vuelves loco como ves Tus movimientos me atraen Y me enloquece tu forma de actuar Suéltate un poco más Envuélvete conmigo guiar Mi dedo frágil como el cristal Yo siento que no te puedo de vida Ven, motívate al baile Quiero que te entreguen muy sexy y suave Que ya no aguanto y delirando estoy, nena Sigue con tu cuerpo tan sensual Quiero ser dueño de tus besos Tu mirar, vamos a perrear Quítate la ropa que ya te suelto Quiero ver tu hermosa figura De eso no hay duda, ven para esa osura Vas a sentir que te acercas completa a la locura Yo quiero que te sueltes como nunca Es el momento de que agite tu cintura Y te motive pelotando, nena chula Llegó la hora de que te me pongas ruda Quiero sentirte suelta y segura Sigue y excítame, que esto no se acaba Tú quieres ser mi gata y llegar a mi cama Sé que te emocionas, se notas en tu cara Ya llegamos, se me a poder apagar Quiero que te entreguen muy sexy y suave Que ya no aguanto y delirando estoy, nena Sigue con tu cuerpo tan sensual Quiero ser tu hermosa Quiero ser tu hermosa Tu mirar, vamos a pelear Suéltate Suéltate La música se siente, no parece Déjate Quiero perrearte toda la noche Suéltate La música se siente, no parece Déjate Quiero perrearte toda la noche Me hace estremecer, creo que voy a enloquecer Ya siento tu control, en la pista baila bien Llegó la hora, te encende, para que esta arima te desnude No quiero que me bailes como anoche Que suelte tu temor y me confrontes Ya no aguanto más todo tu fronte Tú me estás tentando que te toques Quiero que te quede Me vuelves loco como ves Tus movimientos me atraen Y me enloquece tu forma de actuar Suéltate un poco más Envuélvete conmigo guiar Mirado caí como un cristal Yo siento que no te puedo evitar Ven, motívate al baile Quiero que te entreguen muy sexy y suave Que ya no aguanto y delirando estoy nena Sigue con tu cuerpo tan sensual Quiero ser dueno de tus besos Tu mirar, vamos a perrear Baby Rats Looney Dooms DJ Nelson Mad Flow J.J. Respect Looney de Madate va Con Mad Flow Blada 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 Lada V Bah